¡Hi Retroloaders! Bienvenidos de nuevo. Pues como los ya habituales del canal sabéis, en este canal intentamos tocar todas las opciones de emulación posible, desde Retropay, pasando por Recalbox, Laka, Retrobat o incluso Emulec. Pues bien, en el vídeo de hoy vamos a tocar un frontend y sistema operativo que requiere de poca potencia y que tiene un interfaz bastante sencillo. Hablamos de Ludo. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Si vamos a la página de Ludo podemos ver que es, por un lado, un frontend minimalista para la emulación, con distintas versiones para Windows, Mac y Linux. Sus fuertes, según sus propios creadores, serían un frontend enfocado para jugar, con un interfaz de usuarios sin distracciones y con configuración opcional, posibilidad de escanear los juegos y categorizarlos por sistemas con listas en las que aparecen screenshots de los juegos en funcionamiento, menús contextuales que te dan acceso a las acciones de grabado y cargado rápido cuando sea necesario y con una selección de los emuladores o cores que mejor funcionan, configurados con las opciones por defecto que garantizan un compromiso equilibrado entre velocidad y fidelidad de emulación. Hay que anotar que, por otro lado, Ludo también existe en forma de sistema operativo, con las mismas características que el frontend que hemos descrito, pero para ser ejecutado directamente en diversos dispositivos, PCs de 64 bits, Raspberry 2 y Raspberry Pi 3 y Raspberry Pi 4. En el vídeo de hoy nos centraremos en lo que sería el frontend Ludo, fijando para otro vídeo lo que sería la instalación de Ludo como sistema operativo, por ejemplo, en una Raspberry Pi 4. Ludo sería, por así decirlo, una versión ligera de RetroArch, diferenciándose en que implementa tan solo los cores justos y necesarios, con una interfaz lo más sencillo posible que no pretende evolucionar o implementar grandes avances y con un sistema de escaneo de ROMs rápido y simple. En cuanto a la lista de consolas y plataformas soportadas, en la documentación de Ludo podemos ver una lista completa de los cores, los sistemas a los que corresponden, así como las extensiones soportadas. Ojo, esto es importante, ya que estas extensiones de archivos soportadas también son algo más limitadas de lo normal, debido a la propia naturaleza sencilla del sistema Ludo. Pues llega el momento de proceder a ver cómo se realiza la descarga e instalación de Ludo como frontend. Desde la propia página de Ludo seleccionaremos en este caso la versión de Ludo para Windows, la descargamos, por ejemplo, en el escritorio y esperamos. La descarga es casi inmediata si la comparamos con otros sistemas, ya que ocupa casi nada, 50 ms. Una vez descargado, vamos al escritorio y procedemos a descomprimir el sistema en el mismo escritorio. Y una vez descomprimido vemos que ocupa apenas 200 megas, muy poquita cosa. Si abrimos la carpeta que acabamos de descomprimir podemos ver el sistema Ludo totalmente portable y ejecutable, sin requerir instalación alguna. En mi caso moveré mi selección de BIOS y ROMs al interior de la carpeta de Ludo, para tenerlos más fácilmente localizables. Al ejecutar Ludo vemos un menú sencillo al máximo. En mi caso estoy utilizando un mando de PlayStation 4 oficial y por defecto vemos que funciona sin problemas, sin necesidad de configurar nada en el programa. En principio vemos que se ejecuta en modo ventana. De todas formas, si entramos en Settings o Ajustes podremos cambiar diversas opciones, siendo para mí la más prioritaria la activación del modo pantalla completa. También vemos que tenemos diversas opciones de filtros para la ejecución de los juegos, así como la opción de activación de modo oscuro del interfaz, ajuste de volúmenes o el ajuste de los directorios por defecto para cada función. A la hora de jugar tendremos dos opciones. La primera de ellas consiste en escanear los juegos que tengamos en una determinada carpeta de manera automática, descargándose de manera simultánea un screenshot o captura del juego en funcionamiento. Para ello simplemente iremos a la opción de escanear e iremos navegando hasta que localicemos la carpeta donde tenemos las ROMs. Una vez estamos en la carpeta pulsaremos sobre escanear y el sistema hará un chequeo completo de las ROMs, asignará los cores de manera automática y descargará las capturas de pantalla. Este proceso llevará más o menos tiempo, evidentemente en función del volumen de ROMs que tengamos, pero en todo caso es un proceso por lo general bastante rápido. Una vez finalizado el proceso tendremos las ROMs que han sido detectadas separadas por sistemas, para una rápida localización. De todas formas el escaneo no es ni mucho menos infalible y habrá ROMs que no se hayan detectado o cores que se han asignado que no son los adecuados. En este caso siempre tendríamos la segunda opción de ejecutar juegos, y es hacerlo de manera manual. Para ello iríamos a la primera opción del menú de Ludo, en la que tendremos que cargar core y juego de manera manual. Es un proceso algo más lento, pero de este modo nos aseguramos que el juego funciona como debe. Lo que toca ahora es hacer una prueba de emulación completa. En general el método de escaneo automático ha funcionado bien en mi caso, pero es cierto que para la plataforma PlayStation he tenido que ejecutar los juegos de manera manual. Entiendo que en esto influye bastante el nombre del archivo y su extensión, por lo que será cuestión de que probéis a ver qué tal os funciona en vuestro caso. Otro punto a tener en cuenta es que, como hemos comentado antes, es un sistema reducido de libretro, por lo que en este caso no dispondremos de cores o emuladores standalone. Esto, como es lógico, hace que la cantidad de plataformas que podemos emular se vea algo limitada, ya que no dispondremos, por ejemplo, del core Flycast, perdiéndonos tres plataformas que para mí son clave como Dreamcast, Naomi o Adobe's Wave, así como del mismo modo tampoco dispondremos de cores como Dolphin o PCSX2, con la pérdida de otras plataformas tremendas como serían Gamecube, Wii o PlayStation 2. Por lo tanto, el techo de este ludo lo tendríamos en PlayStation, Nintendo 64 y Saturn. Por lo demás, tendremos todo el catálogo de 8 y 16 bits, portátiles, Neo Geo y arcades. Conclusiones, pues mi experiencia personal ha sido algo agridulce, digamos. Mientras que las plataformas clásicas me han ido perfectamente incluyendo PlayStation, esta última recordemos que sí que tuve que cargarla de manera manual, me ha sido imposible echar a andar Nintendo DS o Saturn. Como ventajas a poner en la balanza, pues diríamos que el front-end ludo pesa bastante poco y tiene unos requisitos bastante bajos, por lo que es un front-end ideal si tienes un PC de bajos recursos. También su sistema de escaneo, que es muy rápido, aunque no es eficaz al 100%. Como contras, tendríamos que al ser una versión recortada, digamos, de RetroArch, tendremos una limitación bastante importante en cuanto a variedad de cores se refiere. Y el no tener cores standalone hace que esta limitación de plataformas se vea más acentuada, no pudiendo llegar a plataformas tan importantes como serían Dreamcast, Naomi, PlayStation o Gamecube, entre otros. En definitiva, si tienes un hardware limitado y lo que pretendes jugar tiene como techo PlayStation, diría que este front-end es una opción bastante adecuada. Sin embargo, si tienes un PC suficientemente potente y quieres aspirar a consolas o plataformas más punteras, quizás este no sea tu front-end y deberías apuntar a otras alternativas como serían RetroBat o Batocera. Por cierto, ambas plataformas, con vídeos dedicados en el canal. Os dejaré enlaces a los mismos en las anotaciones aquí arriba y en la descripción del vídeo, por si os interesa echarle un vistazo. Y lo que siempre digo, si te ha servido este vídeo deja tu me gusta y comparte, así consigues que el canal llegue a más gente. Comenta y pregunta aquí abajo y suscríbete que es gratis y así te enteras de lo que va viniendo. Acerca de quiénes son estos de aquí son los miembros del canal, gente muy maja por cierto que apoya al canal de manera simbólica para ir creciendo. Y sí, también puedes suscribirte. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, rotolovers!